O sea que copian denuncias que yo llevo a Comodoro Pee, las convierten en otra cosa y copian marchas a las que asisto y copian diálogos que tengo y así se van repartiendo mutuamente y adjudicando obras mías y hechos históricos de vivencias mías y convivencias mías, incluso de parejas y demás. Muy loco todo.